Hola y vamos a ver dos modos de ahorrar batería en Xiaomi Redmi 12D Entramos en la aplicación ajustes y luego en la pestaña batería Y esas dos pestañas que veis son dos modos de ahorrar batería, básico y extremo Bueno, primeramente tenemos más o menos 17 horas de la vida de batería en este momento Cuando activamos el modo de ahorrar batería básico, es el primer modo, pulsamos el botón para activar La vida de la batería se alarga hasta más o menos 21 horas Y ahora, ¿qué pasa dentro del sistema gracias a lo que la vida de batería se alarga? Primera cosa es que a veces se cambia el tiempo del bloqueo automático A veces se puede activar modo de ahorrar batería, eso depende del porcentaje de batería que tenemos en ese momento Pasan algunos cambios pequeños dentro del sistema Por ejemplo, cuando usáis algunas aplicaciones en el fondo Esas aplicaciones se van a desactivar para un momentito O simplemente cerrar Entonces, sí, son cosas pequeñas que no nos molestan, de verdad Porque mirad, podemos volver y entrar en cualquiera de las aplicaciones que queremos Da igual si usan el internet o no Podemos entrar en asistente Google En buscador Google Da igual, todo funciona Simplemente esos cambios pequeños dentro del sistema alargan un poquito la vida de batería Bueno, lo vamos a desactivar Todo vuelve Y ahora activamos ese segundo modo de ahorrar batería Que alarga la vida de batería hasta 55 horas Es mucho Pues, ¿qué pasa? Tenemos que aceptarlo Y ahora Como vais a ver No, la ubicación no la necesitamos en ese momento Se bloquea casi todo Lo único que podemos hacer es Llamar a alguien Entrar en contactos, claro Enviar un mensaje Y podemos añadir una de las aplicaciones básicas Como por ejemplo, reloj Es decir, volvemos a las funciones básicas del teléfono No del smartphone Simplemente del teléfono Además El bloqueo de la pantalla No el tiempo del bloqueo automático Se ha cortado Tenemos que Bueno No se lo puede alargar No podemos entrar en ajustes Entonces todo se bloquea Pero no tenéis que preocuparos Porque podemos fácilmente salir de ese modo Hay que pulsar al salir Y todo vuelve Y todo vuelve Entonces Si alguien necesita Sin problemas puede activar ese modo Ese segundo modo de ahorrar batería Porque a pesar de que se va a bloquear casi todo Pues las funciones más importantes Las podéis usar sin problemas Y fácilmente se puede salir de ese modo Y ahora ya sabéis todo Y ahora ya sabéis todo sobre cómo ahorrar batería en el Xiaomi Redmi 12C Muchas gracias por ver este tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!